Hola amigos ¿Solo son tres cuis? No, dentro hay más Ah, mi niña Hola Ella fue la primera que me recibió Cuis Ella la que se agarró Hasta que se acerca uno Ven, me llamo Ricardo Soy tu amigo Casi de tu tamaño Ven Bien, no hago daño Ven, ven Algo renegón Pero soy amigable En fin, soy buena gente No te voy a comer No me gusta el cuy Está gordo Una bola parece Gracias 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 ¡Gracias!